saludos amigos aquí en este vídeo voy a plantear el tercer ejercicio de esta serie llamado diseñando esta pieza con fricat en este caso va a ser esta de acá bueno aquí en esta parte lo que les voy a mostrar es la pieza y los datos las vistas de la pieza de estas las vistas ortogonales y bueno esta pieza es más sencilla más fácil de hacer que las dos anteriores eso me va a permitir que cuando de los detalles de explique me puede explicar otras cosas aparte del diseño sin que el vídeo se haga muy largo por ejemplo voy a explicar cómo importar las imágenes que me van a servir de guía y además de eso los croquis así que hay algunos detallitos por ahí que en la práctica es posible que nos topemos con un escollo y que bueno también hay distintas formas de realizar lo mismo así que bueno esto es el problema vamos a ver lo que les decía la pieza y las vistas en con las dimensiones bueno aquí la tenemos lo único que ahora le voy a agregar lo que les acabo de mencionar que es las vistas entonces aquí está esto fíjense que tienen las dimensiones y mi sugerencia como en los otros vídeos es que resuelvan el problema si si tienen no tienen mucha experiencia bueno lo hacen como les parezca y después comparamos si entre lo que ustedes han hecho y lo que estoy haciendo yo y seguramente que en ambos sentidos puede haber alimentación retroalimentación está este dibujo está en esta página voy a colocarlo en la descripción y bueno las dimensiones como ven están por acá este como les decía este es más sencillo que los anteriores y vamos a ver cómo cómo lo hacemos entonces bueno eso es todo saludos y nos vemos en la resolución que estoy pensando hacerla publicar el vídeo para mañana saludos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego